Yo creo que una cosa es la conciliación del conflicto y otra es la reconciliación de la relación. Tenemos que aprender muchas veces, Sixto, yo pienso a vivir en un armonioso desacuerdo. Porque hay veces que no vamos a estar de acuerdo. Tú piensas blanco, yo pienso negro. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a reconciliar la relación, no en los puntos de vista. Y si logramos reconciliar la relación, vendrá también el acuerdo posterior al problema que tenemos. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras y está con nosotros nuestro director y anfitrión del programa Sixto Porras, mi papá. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban. Y hoy muy feliz. ¿Sabes por qué estoy muy feliz? ¿Por qué? Contanos. Porque tenemos un invitado de lujo, un invitado de lujo, un amigo del corazón. Su nombre es Donald Franz. Es pastor, consejero familiar y director de un ministerio extraordinario llamado Fortaleciendo Familias. Una organización que ofrece todo tipo de herramientas para fortalecer la familia. Tiene sedes en Argentina, Paraguay y ahora en Oklahoma, Estados Unidos. Él y su esposa han decidido equipar a las familias para que puedan vivir de acuerdo con los principios del reino. Y sobre todo, Donald es padre de cuatro hijos. Donald, bienvenido a Enfoque a la Familia. Gracias, Sicto. Gracias, Esteban. Qué alegría. La verdad que un honor. Me gustó mucho la presentación. Mi papá, Sicto, por eso me gustó. Qué honor, qué honor. Es un privilegio. Es un privilegio. Cada vez que lo escucho, me recuerdo que un día eso fue un sueño y hoy es una realidad. Así es. Hacerlo juntos. Así es. No hay nada más gratificante que eso. Le felicito a ambos. Muchas gracias. Gracias. La misión que tenemos acá es fortalecer familias en honor al ministerio que haces. Y leyendo el Salmo 22, versículo 27, dice que toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Entonces hemos visto que a lo largo de la historia de Dios, las familias están en su corazón. Entonces nos gustaría preguntarte qué te animó a ti a trabajar por las familias. Yo creo que fue la familia donde crecí. Tuve la bendición de crecer en un, no sé si llamarle jardín del Edén casi, porque el matrimonio de mis padres fue excelente. Pienso, nunca vi, escuché maltrato, nunca vi a mi papá ebrio, nunca mirando a mis abuelos no vimos divorcio. Yo crecí en un ambiente tan sano, tan dichoso, en un ambiente casi perfecto diría, donde era, era familia. Yo vi a papá con mamá, mamá y disfrutaba de eso. Cuando cumplo 17 años me voy a otro país. Yo crecí en un pequeño pueblo, ahí en Paraguay, en una colonia llamada Obligado. Y me voy a estudiar en Argentina y me encuentro por primera vez con un mundo que yo no conocía. Y me voy a la secundaria para terminar la escuela porque quería ir con un amigo que era hijo de pastor también. Y entonces fuimos para allá. Y vi una realidad que nunca había visto, Sixto. Yo no conocía ese mundo. Era yo el único y otro compañero que teníamos nuestros padres juntos. Todos divorciados. Y vi una realidad tan, tan dura. Y en ese año, recuerdo que leyendo un libro, justamente leyendo la bibliografía de Billy Graham, el Señor me tocó de tal manera. Y dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero dedicar mi vida, Señor, al reino. Y fue así como empecé. Me capacité en consejería matrimonial, familiar. Y estaba justamente en el año 2002 en Miami, sirviendo con mi esposa. Y un día el Señor toca la puerta y me dice, ahora te quiero en Paraguay. Vamos de vuelta. Y nos vamos para allá. Y llego a Paraguay, una ciudad llamada Encarnación. Y, Señor, ¿qué hago acá? ¿Para qué me trajiste aquí, Señor? Y yo crecí escuchando Enfoque a la Familia. En mi casa todo paraba cuando salía en la radio Enfoque a la Familia con el doctor James Dobson. Y todos escucharon a la familia. Era sagrado. Y dije, yo voy a hacer lo mismo que el doctor. Voy a hacer un programa de tres minutos de radio. Y recuerdo que grabé un programa en un disco y me fui a la radio más conocida en la ciudad. Y le dije, tengo este programa. Tiene tres minutos ahora sobre familia, sobre matrimonio. No tengo para pagarte, le dije al dueño, pero quisiera que lo escuches. Y el hombre lo escucha. Y el otro día me dice, ¿sabes qué? Me gustó el programa. Te lo voy a poner todos los días al cierre de mi programa Prime Time, las 12 del mediodía, cuando él cerraba. Y todos los días salía un programa de tres minutos que se llamaba En Pocas Palabras con Donald France. Cuando salió el primer día a hacer el programa, Ficto, Esteban, la gente empezó a llamar como loco por teléfono. ¿Dónde podemos contactar? A la radio. Y preguntaba, ¿dónde podemos contactar con este señor que trabaja con la familia? Y ahí dije, el señor me está hablando. Y así alquilé un pequeño local en una oficina, ahí en la iglesia, en la ciudad. Me prestaron encima de eso. Y empecé a dar consejería matrimonial. Y la gente empezó a venir, a venir, a venir, a buscar ayuda. Familias destruidas, familias quebrantadas, familias... ¿Cómo está la situación, verdad? Y justo cayó en ese tiempo el material tuyo de Sexo, Mentiras y Verdad. Y dije, esto es mío. Y empecé a ir por los colegios con ese material. Llevaba un proyector. No tenía un laptop en aquel entonces. Tenía un PC grandote así y lo cargaba. Y me iba a los colegios y dimos charlas por todos los colegios. Y así fue como inició Fortaleciendo Familias. Inspirado aquí, ¿verdad? En lo que ustedes hacen. Así que bueno, tengo una gran deuda con ustedes también por eso. Gracias por contarlo porque eso nos inspira. Y me gustaría llevarte a ese momento de colegio porque nosotros igual en Enfoque a la Familia recibimos muchos correos y llamadas con familias quebrantadas. Mi papá se fue, mi esposo me golpea, me lastima, estamos divididos, las familias rotas. La pregunta que surge es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a herirnos? Si un día dijimos que nos íbamos a amar el resto de nuestra vida y cuando nos peleamos de repente la ira, la amargura y el dolor toman el corazón. ¿Cómo se levantaron estos muros que dividen la familia, Donald? Yo creo que es generacional. Así como la bendición se hereda, también se hereda la maldición. Y yo creo que lo que está pasando es que yo soy resultado de lo que hicieron de mí. Ayer justamente creo que te comentaba un señor que me dijo de cuando hablaba de su padre, él quería verlo muerto y lo confronté. Le dije, usted tiene que perdonarlo. Y se rehusó a eso, ¿verdad? Y le dije, piensa en lo que hicieron con tu padre. ¿Cuántos rechazos sufrió tu papá? Entonces una cosa que se repite de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos personas heridas que ahora contraen matrimonio. ¿Qué puede salir de allí? Y yo traigo toda mi carga de heridas, de rechazo, de abuso. Tú también y nos juntamos y queremos hacer funcionar un matrimonio. Claro que no va a funcionar. Entonces, mira, si tú no sanas las heridas que te hicieron, vas a sangrar sobre gente que no te cortaron. Y eso es mi esposa y son mis hijos, sobre los cuales la voy a sangrar. Entonces estoy hiriendo porque yo estoy herido. Es una persona herida, no está capacitada para amar. No se puede. Entonces yo voy a tratar de, de alguna manera, buscar a alguien a quien culparle por los platos rotos y de alguna manera facturarle a alguien lo que me hicieron. Y eso es lo que estamos viendo en la familia. Entonces es una cosa, hasta que alguien se levanta y diga, yo corto con esta maldición, ahora a partir de hoy empiezo a tomar control y cambiar este legado, la cosa no va a cambiar. Son heridas generaciones por generaciones, generacionales que tenemos en la familia. Estamos heridos. Jesús dijo, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro. Y cuando has dado este consejo, usted tiene que perdonar. A veces las personas no tienen las razones, no entienden las razones. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar y de buscar la paz? Claro, yo creo que es como lo decís, creo que en realidad pensamos que el perdonar le va a beneficiar al otro y es un beneficio para mí. El cielo está cerrado. Dios no escucha mi oración. No puedo tener paz. ¿Cómo voy a pensar en ser feliz si no puedo soltar el perdón? Entonces empieza allí, entienden que el perdón me va a beneficiar a mí en primer lugar y que yo voy a poder ser dichoso. Ahora, el tema es que yo lo veo de esta manera. Muy poca gente ha entendido lo que es el perdón. Suponte tú que alguien te pega aquí en el rostro y te abre el rostro y tú dices, ok, señor, yo decido perdonarlo. Y tú lo perdonas por el acto, por el golpe. Al otro día te levantas, el corte está, la hinchazón está. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que decidir perdonarte nuevamente por las consecuencias del daño que tú me hiciste. Porque las consecuencias te pueden acompañar por el resto de tu vida. Hay gente que fue quebrada en su infancia, a los cinco años, por un abuso, por el divorcio de los padres y eso afectó, modificó su vida de una manera muy grande. Entonces, ahora tengo que perdonarte por el sufrimiento que vivo a diario por el golpe que me diste. Pero hay un tercer nivel donde muy poca gente llega. Y es cada vez que después de 10 años veo la cicatriz, usar esa cicatriz como un recordatorio para poder orar y bendecir a esa persona. Muy poca gente llega allí. Es como que, no, no, para un poquito. Desearle el bien a esta persona. No, no, está bien, le perdono porque me ofendió, pero que se quite de mi camino. O sea, o te perdono, pero ojalá que te parta un rayo. O te perdono, pero quítate porque no te quiero ver más. Eso no es perdón. Entonces, no hemos entendido porque creemos que el perdón es beneficiar al otro. No es un beneficio para mí. Y como tú dijiste bien, Jesús dice que nosotros, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios, dice Pablo, y reconciliarnos entre nosotros, hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, dice la Biblia. Entonces, cuando yo puedo tener ese corazón reconciliador, me asemejo a mi padre. Es tan difícil que la gente entienda eso, ¿verdad? Tan difícil. Una realidad que vivimos cada vez que doy seminario sobre el perdón es yo estoy dispuesto a perdonar, pero ¿cómo lidio con alguien que vive conmigo y que me lastima y me hiere? ¿Cómo no gritarle? ¿Cómo no ofenderle? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre perdonar y una sana convivencia? A veces, es esto, Romanos 12 lo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Yo voy a hacer mi parte. Yo voy a ir, incluso cuando hay alguien que fue ofendido, siempre le digo lo siguiente, ve y pídele perdón, pero ¿cómo si él me ofendió? No, no, tú pídele perdón por lo que tú sentiste todos estos años, por el dolor y por la ira, por los malos sentimientos que tenías hacia esa persona. Tú pides perdón por eso y no te hagas cargo de la ofensa del otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillamente, voy a dar el paso y si tú no lo deseas, bueno, yo estoy libre. En cuanto dependa de ustedes, dice la Biblia, hay gente exacta con la cual no nos vamos a poder relacionar y que por incluso salud emocional tenemos que perdonar, orar por ellos, bendecirlos, pero a veces es necesario tomar una cierta distancia. Es un poco duro lo que digo, porque Jesús no dijo que seamos masoquistas. Hay gente que me lastimó y me lastima y me sigue lastimando. Digo, ¿sabes qué? Yo te perdono, te amo, te bendigo, pero doy un paso atrás. Yo hice el intento, busqué la reconciliación y mientras no haya un deseo de ambas partes, no se puede conciliar. No hay reconciliación. Entonces tengo que esperar un poquito ahí hasta que el Señor obre y seguir amando y a veces amar con dolor. Es como cuando tienes un hijo que es rebelde, tú no lo dejas de amar, tú lo amas con dolor. Amar muchas veces implica sufrir. Muchas veces no es placentero el amor. Esa esposa que está siendo quizás engañada por su marido, siendo traicionada y tiene que amar a pesar de que sufrió una traición. Y bueno, yo te amo, pero me duele, pero te sigo amando, porque no te amo con el amor humano, te amo con el amor de Dios, que no está motivado por lo que tú me das. Yo creo que ese es el problema, porque hemos entendido mal lo que es el amor. Pensamos que el amor es algo que yo doy en respuesta a lo que tú me das. Error, mi querido. Yo te amo por la palabra que di en el altar. Yo te amo porque decidí amarte y nada que tú hagas o nada que tú dejes de hacer va a hacer que yo te ame menos. Yo no estoy esperando que tú... A veces en las conferencias para matrimonio le digo a la gente, dame tres razones por las cuales amas a tu esposa. Le digo, uy, los muchachos se inspiran. Y yo la amo porque ella es buena madre, buena esposa, buena compañera sexual y todas esas cosas. Le digo, ¿y qué pasara si ella dejara de ser buena madre, buena compañera, buena cocinera y se quedan así mirándome como que... No sé. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tu amor lo estás... Estás responsabilizando al otro si te amo o no. Y yo no te voy a amar porque tú me cocinas. No te voy a amar porque eres buena compañera o buena madre. Yo te amo porque yo es unilateral como el perdón. Y yo creo que el mayor ejemplo de esto nos dio Jesús en la cruz. ¿Cuántos soldados se arrepintieron antes de que Jesús orara? Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Ninguno. Ninguno solo dijo, recién después cuando Jesús oró esa oración, a lo último dice que un centurión dijo, este era el Hijo de Dios. Porque Jesús al perdonarlo unilateralmente, sin esperar el arrepentimiento, liberó la capacidad de que los otros pudieran arrepentirse. Entonces, ¿qué voy a hacer? En base a lo que me preguntaste, vete a tu cuarto, enciérrate y perdona en privado y en secreto delante de Dios a esa persona que te ofendió y bendícelo. Pero muchas veces nosotros vamos y fíjate la incongruencia que tenemos nosotros los cristianos. Y me pongo en el lugar de esa mujer que tiene un marido, quizás que no está cumpliendo con su rol y se va en su cuarto de oración y se arrodilla. Oh, padre, yo te pido que tú cambies a este marido que tengo. Por favor, toca el corazón. Amén. Sale del cuarto, se encuentra con el marido y lo ve quizás un poco ebrio, un poco, es que tú nunca vas a cambiar, eres un borracho. Entonces Dios mira al cielo y dice, ¿cuál oración te contesto? ¿La del cuarto o la de la sala? ¿Me entiendes? Porque yo estoy orando todo el tiempo. Entonces nosotros lo que declaramos fuera del dormitorio borra lo que oramos en el dormitorio. Y tenemos un grave problema con eso porque nuestras declaraciones van generando un ambiente y esto es otra cosa que no nos dimos cuenta. Levantamos esos muros que dijiste recién. Sixto, ¿cuántos matrimonios cristianos se dicen casi a diario, vamos a separarnos? Y cuando el diablo escucha esa frase, ¡Amén! Te dice, me pongo de acuerdo contigo y empieza el proceso de divorcio y después uno dice, quiero atajarlo, pero para, no, en realidad no quería, es que tú le autorizaste al infierno para que empiece el proceso de divorcio. Tú me pediste, tú lo declaraste con tu boca, entonces se genera una atmósfera en mi casa de divorcio y de separación que yo mismo, porque Jesús dijo ahí, dijo así, lo que ustedes aten acá en la tierra queda atado en el cielo. ¿Ok? Lo que yo digo aquí afecta al mundo espiritual e inmediatamente cuando el mundo espiritual es afectado, eso rebota nuevamente para abajo. Y Jesús dijo, si ustedes, si dos de ustedes, yo pienso que estaba Jesús hablando del matrimonio, se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Esa promesa funciona para arriba y funciona para abajo porque mucha gente que se pone de acuerdo con Dios, Padre, sana nuestro matrimonio y el Señor que dice, amén, ahí te va la bendición. Pero hay muchos que se ponen de acuerdo con el diablo, maldiciendo sus hijos, maldiciendo su matrimonio, maldiciendo su vida. Es que tú nunca vas a cambiar. Mamá me dijo que no me case contigo y repetimos y repetimos y el diablo dice, amén, amén, amén. Entonces genera circunstancias de vulnerabilidad emocional para que nosotros soltemos maldiciones en momentos donde la ira no supera y no tenemos dominio propio. Entonces el diablo muchas veces crea discusiones. ¿Por qué está buscando crear situaciones y discusiones y pleitos? Porque él espera que en esos momentos yo me altere emocionalmente y cuando me altero pierdo control de mis emociones porque mis emociones no tienen filtro, tiene filtro mi lengua. Pero lo que yo siento no lo puedo filtrar, yo no puedo evitar sentirme frustrado o no puedo evitar sentir ira o enojo. Entonces cuando me siento frustrado suelto la palabra y ahí maldigo. y después vemos pero ¿qué pasó? Yo no quería esto. Y claro, es lo que tú llamaste. Tú llamaste la existencia al divorcio en tu casa, edificaste murallas, edificaste paredes como dijiste que nos van separando. Entonces hace poquito leí una estadística que me llamó la atención y decía que la mayoría de los matrimonios hoy en día no se separan por los conflictos, sino que se separan, esto lo escribió un inconverso, debido a la separación emocional que generan los conflictos mal dirigidos o no resueltos. Entonces nos vamos separando, tenemos conflictos y nos separamos, nos separamos emocionalmente hasta que entonces se suscita el divorcio en paz que está de moda hoy. ¿Y qué pasó? ¿Te separaste? ¿Y sí? ¿Y por qué? Y bueno, todo el año firmó y me pidió, no había pleito, no había guerra, no había pelea, en paz, porque se murió todo, porque se fueron separando emocionalmente, no sabemos trabajar con el perdón, no sabemos, bueno, eso es terrible. Déjame llevar esto a un pensamiento más profundo, la Biblia dice la blanda respuesta aplaca la ira, lo hemos leído rápido, la pregunta es ¿cómo llego a la blanda respuesta mientras hay un iracundo enfrente? Yo creo que el problema es como te digo recién, te dije, el problema más grande es que nosotros vamos enfermos con dos problemas básicos al matrimonio, primero, estoy herido, yo no puedo entrar al matrimonio herido, si tú tienes hijos que se van a casar, asegúrate de que estén sanos emocionalmente, que no tengan cuentas pendientes contigo, con tu madre, con sus hermanos, con nadie, porque una persona herida va al matrimonio para herir, eso es así, entonces el problema que tenemos hoy no tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas del corazón, estamos heridos, estamos lastimados, primero, segundo, si hablamos de cristianos, Dios nos proveyó de una mochila llena de elementos que tendríamos que sí o sí llevarnos juntos al matrimonio y Pablo lo describe, son nueve atributos, en Galatas 5, él habla del fruto del espíritu, imagínese, cito, Esteban, casarte con una persona que tenga amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que quien quisiera divorciarse de un hombre así o de una mujer así, es más, yo tendría que ser tan parecido a Cristo porque reproduzco ese carácter que mi esposa un día se despierta a la noche y me agarra la mano y toca aquí, ¿verdad? Este hombre tiene que ser Jesús, a mí me engañaron, me dijeron que se llama Esteban pero este es Jesucristo porque eres tan parecido a Jesús que tus hijos dicen, papi, si Jesús es tan bueno como tú, yo quiero que él esté en mi corazón, pero muchas veces los hijos dicen, no, no, salen de los hogares cristianos diciendo, cristiano, gracias, yo paso, yo viví en eso, entonces nosotros, la mejor manera de vacunar a un hijo contra el evangelio es vivir una vida doble y no manifestando el fruto del Espíritu Santo en la casa porque tus hijos van a decir, papá, pero, ¿de qué cambio me hablas? Si a ti no te cambió el Señor, mira tu carácter, mira cómo tratas a mamá, estás gritando todo el día, entonces, claro, nuestros hijos se apartan de nosotros, ¿verdad? Porque, y se apartan del Señor porque se han apartado de nosotros, hemos perdido la capacidad de mostrarles a Cristo en casa y yo creo que nuestros hijos debieran poder tocar a Dios en casa y palparlo así de forma, wow, Dios es real porque yo lo experimenté en mi casa y lo que me pasó a mí, cuando yo salí y vi el mundo cómo estaba yo dije, pero, ¿este qué mundo es? yo dije, yo no conozco esto, entonces íbamos a la casa de los amigos y era un desastre, y yo digo, pero esto no es lo que yo experimenté en mi casa y eso me hizo reflexionar y decir, wow, yo crecí en el cielo y no me había dado cuenta, entonces, es la gran diferencia, de verdad que creo que hay que hacerle resaltar hoy. ¿Qué le dirías a un hijo que dice, si yo perdono a mi papá por lo que me hizo, eso es minimizar el sufrimiento que yo tuve por su abandono? Bueno, lo mismo que estabas diciendo recién, nosotros pensamos que perdonar le beneficia al otro y cuando, creo que fue Corri Tembun que dijo, perdonar es como abrir la llave de la celda, abrir la celda, dejar libre al preso y darse cuenta que el preso era yo. Están tan sabios eso, porque yo me meto en una prisión de oscuridad y yo lo que voy a hacer en realidad es beneficiarme a mí y tengo dos opciones o voy pasando la maldición de generación en generación o voy diciendo yo voy a cambiar la historia de mi familia, yo voy a tomar el paso, no lo siento, pero por así como Dios me perdonó inmerecidamente, mi papá no lo merece, mi mamá no lo merece, pero yo voy a honrarles con el perdón, porque hay muchos padres, porque esa pregunta me la han muchas veces, me la han hecho, ¿cómo puedo perdonar a un padre que abusó, que abandonó, que solamente me causó daño, ¿cómo lo perdono? Pues bueno, en ese caso lo único que puede hacer es honrarlo con el perdón, ¿cómo honro a ese padre? Si la Biblia me dice honra a tu padre para que te vaya bien, a tu madre, ¿verdad? Para que seas feliz, ¿y cómo lo hago? Bueno, voy a honrarte con el perdón, la única manera, no tengo otra manera y porque sabiendo que en el deseo de bendición que tengo hacia ti está mi propia bendición, no hay otro camino. Y esto se vive en la intimidad, en lo personal, allá en su habitación, abriendo el corazón delante de Dios y soltando las amarras, rompiendo la lista de los pendientes y como ha dicho nuestro invitado de hoy Donald, bendiciendo a esta persona y esto es crucial que usted llegue a ese momento, no es fácil, solo se logra cuando Cristo es dueño de tu vida y has recibido el beneficio del perdón también. Donald, hay una diferencia entre perdonar y lo has establecido y la reconciliación. ¿Cómo yo sé que estamos listos para reconciliarnos si en el pasado hubo agresión, infidelidad y un día aparece la persona y dice, he cambiado? Reconciliémonos. ¿Cómo iniciar este proceso de reconciliación? Yo creo que una cosa es la conciliación del conflicto y otra es la reconciliación de la relación. Tenemos que aprender muchas veces, yo pienso, a vivir en un armonioso desacuerdo porque hay veces que no vamos a estar de acuerdo. Tú piensas blanco, yo pienso negro. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a reconciliar la relación, no en los puntos de vista y si logramos reconciliar la relación, vendrá también el acuerdo posterior al problema que tenemos. No sé si me estoy explicando. Yo empiezo buscando tu corazón, yo no te entiendo, realmente no te entiendo, pero dame un abrazo porque te amo. No logro entender tu punto de vista, yo lo veo de esta manera, pero yo voy a buscar la conciliación de la relación en primer lugar y todo lo demás viene añadido después de que una vez nos podemos abrazar, amar, respetar y yo creo que en el matrimonio esto debe ser la moneda corriente porque si vamos a intentar estar de acuerdo en todo para llevarnos bien y tú estás casado muchos años y sabes que eso es imposible y vamos a pensar diferente, pero a pesar de eso nos amamos, nos respetamos, pero el problema es que surge esto, cuando estamos en desacuerdo humillamos al otro y cómo se te ocurre, imagínate tú diciéndole a Helen, cómo se te ocurre ser tan infantil, ¿verdad? Tú la respetas, yo no entiendo tu punto de vista porque ojo, puedo estar equivocado yo, pero te respeto y mientras dure el desacuerdo nosotros vamos a amarnos, a respetarnos, a honrarnos y esa relación va a dar como resultado la conciliación de todas las diferencias que tengamos que se sanan después también, eso es como yo es muy sencillo claro y si no pueden hacerlo solos busquen ayuda de tener oportunidad de buscar ayuda porque muchas veces no sabemos cómo volvernos a acercar porque el temor nos domina porque hay inseguridad porque no sabemos si los cambios son reales y por eso es importante que ustedes se den la oportunidad de buscar ayuda oportuna ahí me hago la pregunta alguien dice yo quiero comenzar a reconciliarme por supuesto pueden haber mil y un situaciones en donde la reconciliación es más compleja que en otros casos pero a un nivel general que tiene que pasar en mi corazón primero que le dirías a alguien que dice yo quiero comenzar a buscar la reconciliación le dirías yo creo que el perdón tiene que ser dado en cuatro direcciones primero yo debo ser perdonado como dijiste recién es muy difícil poder perdonar a alguien si yo no fui perdonado por Dios porque el perdón es una gracia que Dios me la da la capacidad de ver al otro con sus ojos no con mis ojos de venganza entonces primero debo ser perdonado una vez que yo soy perdonado yo podré perdonarme a mí mismo que es el problema más grave que tenemos hoy hay muchos hijos de Dios preciosos que después de 40 años siguen golpeándose por errores que cometieron en la adolescencia y cosas que ni siquiera ellos hicieron entonces primero soy perdonado segundo me perdono a mí mismo señor tomé una mala decisión tú ya me perdonaste yo recibo el perdón una vez que yo me perdono también voy a ser capaz de perdonar a la otra persona recién ahí y también voy a ser capaz de pedir perdón a las personas que yo ofendí entonces en primer lugar yo creo que tengo que hacer únicamente es recibir el perdón de Dios y poder pedirle señor dame tus ojos para ver a esta persona como tú la ves señor porque si una vez si miramos fíjate como somos porque nosotros queremos cuando se trata de nosotros cree por favor misericordia y cuando se trata del otro juicio para los demás entonces señor yo quiero verlo como tú lo ves y si tú entender que Dios inmerecidamente yo no hice nada para que él me perdonara y fíjate que me aterra cuando leo Hebreos 12 porque dice que tengan cuidado que no brote ninguna raíz de amargura la amargura resultado de la falta de perdón una persona que no perdona se amarga y fíjese las consecuencias dice que no brote una raíz de amargura que os aparte de la gracia ¿sabe lo que sucede cuando se aparta la gracia? solo juicio queda juicio y que contamine a muchos o sea que en realidad una persona resentida amargada va a destruir su familia va a destruir su entorno va a destruir su relación con Dios es más quedó expuesto al infierno porque ya no hay gracia entonces en Latinoamérica particularmente oramos esa oración miles de veces perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dimos cuenta que mi perdón está retenido y hay gente que está 20 años 30 años en la iglesia y no deciden perdonar y tienen acumulado todos sus pecados porque bíblicamente eso es lo que dice el Señor yo estoy apartado de la gracia estoy fuera del perdón no tengo acceso entonces como que Dios tapa los oídos así y dice no me hables hasta que no arregles esa situación con aquel vecino o con aquella persona que te abusó aunque ya hubiera muerto porque a veces hasta seguimos la persona ya murió ya ni los huesos existen y seguimos enemistados con el ofensor y el dolor sigue gobernando el dolor sigue y te gobierna esa amargura que destruye tu familia entonces este día hablaba con una persona que tenía una familia preciosa y el marido le había sido infiel hace muchos años atrás y fueron 20 años de sufrimiento de dolor de tristeza en su hogar tienes dos opciones o te sigues amargando y amargando a los que están a tu lado hasta la tumba o a partir de hoy decides vivir la vida y disfrutar de tu familia lloraba el esposo así no sé cómo pedirte más me equivoqué perdón se puso de rodillas delante de ella por favor perdóname 20 años y no podemos soltar el perdón y hemos arruinado debido a eso los hijos de ellos se habían ido de la casa resentidos por el dolor porque yo generé ese ambiente tóxico en mi casa de amargura de dolor donde nadie quería llegar eso te pregunto ¿es tu hogar un lugar donde tus hijos quieren llegar a la noche? dicen ay no tengo que ir allá está mamá ¿quién le aguanta mamá? es un lugar donde tu esposo quiere llegar a la casa ay me quiero aguanto la hora para llegar porque allá está mi esposa mi marido qué lindo o es un lugar en el que todos rebotan yo recuerdo que cuando era adolescente tenía mucho mucho complejo por mis orejas mi nariz mi cabello mi pelo muy blanco me decían muchos sobrenombres y en la escuela me daban duro ¿verdad? y yo recuerdo que yo volvía a mi casa así que estoy cuando llegaba a mi casa estaba mi mamá todos los días mi pichón me decía mi pichón llegaste acá me abrazaba y me besaba y yo me sentía tan amado que de un momento yo me olvidaba de todo lo que me dijeron y me hicieron en la escuela ahora pienso muchas veces que hubiera pasado si yo llegaba a mi casa y escuchaba desde la vereda desde la calle a papá y mamá gritarse y ofenderse iba a salir a buscar el abrazo en otro lado sea hombre sea mujer cualquiera que te cruce en el camino que te abrace es bienvenido y es lo que está pasando hoy entonces asegúrate papá de que tu hogar es un Edén nuestra responsabilidad como padres es reproducir literalmente el Edén que significa Edén la palabra Edén significa lugar de placer lugar de deleite puerta abierta significa Edén puerta abierta al cielo Adán y Eva tenían una puerta directa con la cual se encontraban con Dios ahí y es esa puerta que tiene que estar abierta donde mis hijos pueden experimentar el amor la gracia el perdón pero muchas veces mi casa ni siquiera es se convierte en el ojo de la tormenta en una sucursal del infierno donde hay peleas pleitos y contiendas constantes y después vemos a nuestros hijos que salen buscando a cualquier abrazo y recuerdo una vez una niña que hablaba con ella tenía creo que 15 16 años se embarazó y me dice Donald yo no me acosté con este muchacho porque quería sexo yo quería alguien que me abrazara y este muchacho me prometió abrazar pero me cobró caro entonces ten cuidado porque estamos perdiendo nuestros hijos simplemente porque no están recibiendo lo que Dios quería que le demos en nuestra casa esa aceptación ese amor ese perdón esa reconciliación y es nuestra responsabilidad como padres bajar esa embajada del cielo que lindo verdad cuando leo el antiguo testamento leo ahí a los profetas a los patriarcas y me gusta mucho esa frase que repiten una y otra vez dice yo voy a servir al Dios de mi padre que frase tan poderosa voy a servir al Dios de mi padre porque porque lo vi a él lo toqué si tú lees primera de Juan capítulo 1 dice Juan lo que hemos visto lo que hemos tocado lo que vieron nuestros ojos eso les anunciamos con respecto al verbo que es vida ellos tocaron a Jesús experimentaron de primera mano y nuestros hijos debieran poder tocarlo en casa a Dios gracias a mi experiencia mi relación con mi esposa lo que vivimos en casa esa presencia de Dios que está impregnada en cada día y dice no no yo quiero esto yo no quiero otro y cuando van a levantar la adolescencia porque todos en la adolescencia levantan la cabeza así para ver afuera del muro y miren a ver qué hay allá y cuando miren allá dice no no yo me quedo acá gracias eso me pasó a mí a los 17 salí miré arriba al muro y dije oh no gracias yo no quiero eso y volví corriendo a lo que me habían dado mis padres porque yo tenía un refugio de paz allí wow y esto me lleva a animarle a usted a que haga de su hogar el mejor lugar para vivir donde sus hijos igual que Donald quieran regresar Donald yo quiero llevarte a una escena ahora que estamos viviendo esa experiencia de abuelos estoy volviendo a recordar cuando mis hijos aprendían a caminar y ver a Eva dando sus primeros pasos que comienza a correr que todavía camina muy torpemente que hay que estar detrás de ella y cuidándola es decir nosotros aprendemos a caminar aprendemos a convivir vamos a suponer que este matrimonio está comenzando o lleva años y dice yo veo que grito yo veo que estoy llena de amargura o lleno de amargura yo veo que lastimo todavía tropiezo pero quiero hacerlo bien ¿cómo aprender a vivir juntos sin dañarnos? tú sabes que una de las oraciones que más he orado a lo largo de los años cuando recuerdo que fui papá me acuerdo ese día el médico me llama y me dice ¿usted es el padre de este niño? sí me lo entrega a Seba Sebastián mi primogénito y yo lo agarré y yo temblé ¿qué yo hago con esto? porque mi esposa estaba adentro todavía en la sala de parto la estaban atendiendo y es tuyo me dijo el médico sí llévatelo me dijo y yo en ese momento me cayó la ficha que yo era padre y agarro a ese niño y me voy a la pieza llorando de alegría porque claro mi hijo nace y lo pongo en la cama y lo miro así y oro y dije señor yo no sé cómo voy a hacer esto yo no sé yo no puedo por favor y me recuerdo en esa sala de hospital yo levanté las manos y dije Espíritu Santo por favor capacítame porque yo lo voy a echar a perder si tú no me ayudas y si tú no me me llenas de tu presencia yo no sé ser papá esto no es un juego es algo muy serio y recuerdo que oré ese día y a partir de ese día se convirtió en un hábito en mi vida señor ayúdame a ser el esposo que mi mujer necesita y el padre que mis hijos necesitan de milagro que están vivos los cuatro pero Dios nos ha bendecido en una familia preciosa y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos pero yo creo que sin la ayuda de Dios nadie debiera aventurarse a hacer una familia lo dice el Salmo 127 si Dios no edifica la casa en vano se esfuerzan los que la edifican necesitamos el auxilio de Dios pedir socorro al cielo padre por favor transfórmame ayúdame para que yo pueda hacer el reflejo tuyo que mis hijos te vean a ti en casa y que ellos puedan experimentar eso y solamente con la ayuda del Señor no terminé el punto anterior pero eran dos cosas que nos descalifican las heridas y la mucha carne porque no hay vida espiritual no hay vida de espíritu entonces tú tienes dos formas de vivir el cristianismo o como un creyente carnal o como un creyente espiritual define creyente carnal para que el nuevo enoce hay tres tipos de personas en el mundo el hombre natural que no entiende no sabe qué pasa no conoce a Cristo está el creyente espiritual el que es guiado por el espíritu y está el creyente carnal que aceptó a Cristo pero sin embargo sigue guiado por sus impulsos por su carne y por su voluntad no está subyugado no manifiesta el carácter de Cristo y yo quisiera quizás pudiéramos hacer eso pero a todos los que se van a casar te vas a casar ok vamos a ver cómo anda tu amor tu gozo tu paz tu paciencia y le digo a las chicas que se van a casar salgan con su novio ojalá que se le rompa el carro un día de lluvia y se le pinche la rueda en la lluvia a ver cómo trata ese neumático si patea el neumático en la lluvia así lo va a hacer contigo tienen que abrir los ojos pero nosotros somos ciegos no queremos ver esas cosas ¿verdad? entonces queremos negar porque yo creo que el amor empieza cuando nos casamos porque ahí es donde empieza a tapar las falencias ahí porque la etapa que noviazgo es enamoramiento ceguera no queremos ver realidades es todo atracción física pero el verdadero amor empieza cuando volvemos de la luna de miel porque ahí tengo que ahora amarte a pesar de lo que tú te equivocas cubrir tus faltas como dice Pedro ¿verdad? y yo creo que la única manera es esa entendiendo de que yo necesito el volver al modelo original Cristo vino para que nosotros volvamos a ser a tener el carácter de Adán lo que perdimos lo que dañó en la caída fue dañado nuestro carácter fue dañada la imagen de Dios pero gracias a Cristo ahora yo puedo recuperar esa imagen y puedo ser el reflejo de Cristo en mi casa y que un día tú estés ahí mira que ejemplo te doy cocinando ahí tus hijos y viene mami mami ¿cómo es Jesús? yo quiero conocerlo imagínate que preguntan eso ¿verdad? y tu mamá le dice tu esposa le dice Jesús ¿quieres conocerlo? tú sabes que hoy va a venir en casa a las doce y tu hijo queda ¿cómo? si a las doce Jesús va a venir en casa y cuando tú llegas a la casa abres la puerta y ella te mira le mira a tu hijo ya llegó Jesús ¿entiendes? y tu hijo diga mami pero ese es papá no Jesús si lo viste a tu padre viste a Jesús porque él es igualito a Jesús y tu hijo dice si Jesús es tan bueno mami yo quiero que entre mi corazón es un gran desafío que tenemos ser esposo ser padre sin ser lleno del Espíritu Santo sin reproducir el carácter de Cristo olvídalo vas a dañar a tus hijos y los vas a echar a perder y no te olvides que no son tuyos son prestados por 18 o 20 años que Dios te dijo recuerdo cuando mi esposa quedó embarazada del último hijo y queríamos uno y estábamos ahí que buscando que sí que no hasta que me dijo sabes que estoy embarazada ella feliz y yo me recuerdo que yo salía en el auto no sé qué hacer y temblaba así cuatro hijos señor cuatro zapatos cuatro universidades cuatro colegios y sabes que Dios me habla y sabes que me dice yo no te pedí que pagues los viles yo te pedí que me lo críes que lo eduques y dije señor gloria a Dios es tuyo y el señor se hizo cargo y el señor es fiel pero realmente es una gran responsabilidad como dice David flechas en mano del valiente te dio 18 20 años para escoger el blanco a cual lo vas a disparar te estás pensando el arco ahora 18 años y eligiendo el blanco y muchos de nuestros hijos salen disparados al despropósito porque la culpa es nuestra entonces uno dice esta juventud loca no donde están los padres somos nosotros los responsables ellos son hojas en blanco que hay que llenarlas y hay que escribirlas y Dios nos dio a nosotros esa gran responsabilidad que le ponemos adelante esa es la cosa ay señor que grandes principios nos ha compartido hoy el pastor autor increíble consejero Donald Franz de verdad ha sido un privilegio poder tenerlo acá con nosotros en el estudio ha sido increíble así es Donald mil gracias por estar con nosotros podríamos terminar esta entrevista orando por alguien que pueda estar llorando y diciendo yo quiero ese carácter de Cristo yo quiero que mi hogar se convierta en un refugio oremos por ellos amén empezando yo padre gracias porque la familia fue tu idea fue tu diseño y después de haberla creado dijiste esto es bueno y es bueno en gran manera yo te pido por cada matrimonio cada familia que hoy está sufriendo y no están disfrutando ese pedacito de cielo que fue tu intención al crear el matrimonio y la familia te pido que traigas sanidad y que me sanes a mí que la sanidad empiece por mí que yo pueda cambiar y que nosotros podamos señor dejarnos tratar por ti señor que podamos sanar esas heridas que podamos perdonar a las personas que nos cortaron para no sangrar sobre nuestros hijos que podamos señor recibir esa capacidad de amar aún si no fuimos amados porque tú eres la fuente de amor gracias por cada persona que está viendo que está escuchando este programa señor declaramos que nuestras familias van a ser embajadas del reino de los cielos lugar donde va a haber paz donde se va respira tu presencia y que nuestros hijos te van a tocar en cada uno de nuestros hogares y te van a conocer allí en casa en el nombre de Jesús amén muchas gracias por estar con nosotros y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy me encantó ese ejemplo papá llega al mediodía que la próxima vez que usted vaya a casa Jesús aparezca en la puerta un abrazo a la distancia soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia loذا es y que nunca